Música Hola a todos chicos y chicas, youtuberos y demás Hoy estamos con las carreras de Grand Theft Auto Online por supuesto Y hoy estamos aquí con buenos amigos míos que son Dance 7 Chief, MCR por supuesto, MJDG68 Cuanto tiempo sin verte claro Y también tenemos a Zeco Tracer Tu héroe que está, pero han enviado un mensaje ahora mismo que se tiene que ir a comer Así que primero, saludad chicos, por supuesto Ahí está, muy bien, somos 5 personas todavía Y bueno, vamos a empezar, lancheras y furgonetas, así que elegid chicos Ya estoy Y nada de trolleos, que te conozco, MJDG68 Que sé que vas en sentido contrario No, no, es que siempre vas en sentido contrario No sé por qué, tiene esa manía A ver que nos ha tocado ¿Qué pasa? Y nada de trolleos Pero bueno, MJDG Pero bueno, ¿el JT? ¡Charlie, tú no sabes computir! ¡Tácate el permiso! No, 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 no... No sé derrapar, tío. Soy segundo. No pasa nada, eh. Me voy a dar mierda que tengo dos tíos. Joder, ya estamos con el MTR, como siempre, ¿no? Que vamos a hacer plan para ser el Gran Turismo. Ya, ya. Que se pone un coche de NASCAR y yo con un puñetero Mercedes. Que me lo ha regalado el MTR, Mercedes. Claro, yo estoy ahí y no puedo comprarme un NASCAR. ¿Qué es lo que me ha dado? Cerrar, eres popular. No me hagan, no me hagan. Como la tienen. No, cabrón. Joputa. Vamos del MTR, te estoy oliendo oscuro. Ya me avanto. Vamos, vamos. Avalantamiento. No, cabrón. Cudo. No, cabrón. No, cabrón. Quita, quita. Uy, te lo comes, tío. Te lo he comido, te lo he comido. No, no. Te lo he comido, muy enfribe, cú. Vamos, vamos. Quita. Váis, váis. Váis, váis. las personas vuelan una persona voladora un señor tumbado como si estuviera en la playa encima de mi 4x4 ya lo veremos en el vídeo super juanjo en rescate me da contra la puta ¡Otra arma, tío! ¡Ole! ¡Vamos a la perra de la que tú te rompes! ¡Ay, no! ¡Pita, gorda! Bueno, no sé ni qué congelar eso. ¡Ole, bo! ¡Ole, bo! ¡Hola, tío! ¿Quién me sigue? ¿Quién me está siguiendo? ¡Ah, no, a nadie, a nadie! ¡Va bien! ¡Yo! Deco-freezer me da miedo. ¡Si no tengo rueda delantera derecha! ¡Cierto! ¡Ole! ¡Mola, mola! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No, no mola! ¡Venga, que nos estrellamos! ¡No! ¡Que va! ¡Que no! ¡Que soy un conductor! Le graban el hombre que tiene las duras torcidas con él. ¡Ole! ¿Quién ha pinchado? ¿Quién ha pinchado? ¿Quién ha pinchado? ¿Quién ha pinchado? ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Acabo de... Acabo de... Acabo de... Alguien ha pinchado... ¡No, no! ¡Que claro! ¡La gente se pone... ¡No, no! ¡¿Cómo? ¿Coches saltando? ¡Este juego es impresionante! Hay algunas cosas extrañas... ¡Gente volando! ¡Yo he volado! ¡Venga! ¡Y volé en nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Yo recaí! ¡He visto gente volando y coches saltando botes! ¡Bien! 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 ¡Estamos en la última vuelta! ¡Quita hambre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Jóbalo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Esto está limpiando el coche! ¡Porque se está echando mucho humo! ¡Y no se maneja muy bien! Tócate, tócate Juanjo, tócate ¡Uy, oh! ¡Dios! ¡Tadco, tío! Pero que ya no es un coche ¿Cuál no es un coche? A mí no tiene concepto ¡Jajaja! 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 A ver, ¿qué pasa por ahí? Aparece ahí con la voz de... ¡Jajajaja! 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 ¡Qué peligrosamente peligrosos! ¡Pero! ¡Dame la historia! ¡Un ataque! ¡Jajaja! ¡Tenemos un chiquito! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro, claro! ¡Las culpas para el de al lado! ¡Venga! ¡Que nos quedan las furgonetas, señores! ¡Que nos quedan las furgonetas! ¡Las furgo, las furgo, las furgo! ¡Ahí va! ¡Ostras! ¡Me cojo el poni! ¡Me cojo el poni! ¡Me cojo el poni! ¡Me da igual! ¡Yo por hacer el ridículo o lo que sea! ¡Venga! ¡Todos ponis! ¡Venga, va! ¡No podían poner un monstruo! ¡No podían poner un monstruo! ¡No podían poner un camión monstruo! ¡No podían poner un camión monstruo! ¡No podían poner un monstruo! ¡No podían poner un monstruo! ¡No podían poner un monstruo! ¡Ehh! ¡Buena pregunta! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Se llama un burrito! ¡No he caído en eso! ¡Fíjate! ¡Se llama burrito! ¿Por qué? ¡Increible! Es que es un concepto tan... Mmm... No sé... ¡Venga, venga! ¡Tú que entiendes! ¡Tú que entiendes! Vaya... Vaya esprista de... ...de fútboleta. ¡Madre mía! Bueno, pues si no lo imaginamos! ¡Puenicia la peor! ¡Espido! ¡Mumber! ¡Poni! 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 ¡Venga, todos ponis! ¡Venga! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira, mira! No, nos falta cantar, ¿no? ¡Mai! ¡Poni! ¡Poni! ¡Dgen, venga! ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!eno meansis ¡rika de marido! Llega Emilia ¡Ven! сделал ya ¡Toma! ¿Quién me está violando? ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Muera, tío! ¡No, qué es esto, tío! ¡Hala, tío! ¡Pero qué troleros de mierda, tío! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto, tío! ¡Joder! ¡Hala, tío! ¡Vamos! ¡Hala, tío! ¡A ver! ¿Me quita esto, no? ¡Muy bien, tío! ¡Oh! ¡Ha volcado! ¡Uf, uf! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Ha volcado! ¡Uno ha volcado! ¡Uno fuera! ¡Ah! ¡Y como siempre! ¡Bueno, en este cacho está ganando MJ! ¡No podemos permitirlo! ¡Hay que ir a por él! ¡No, no, no! ¡No puede ganar! ¡Venga, vamos! ¡Un boicot! ¡Venga, va! ¡A por él, a por él! ¡Malga! ¡Pristaxi! ¡La copa de mi pistaxi! ¡Uy! ¡Venga! ¡A por él, a por MJ! ¡A por él! ¡Ay! ¡Estoy viendo! Yo voy a por todos, porque... ¡H4! ¡Mentira! ¡No, no! ¡Venga, no voy a por él! ¡Esto es la caqueta pula! ¡H4! 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 Compañeros, una cosa. También para los suscriptores, si queréis que haga carrera en Gran Turismo 5, las haré online. Entonces aquellos que hagan Gran Turismo 5, se puedan apuntar, ¿eh? ¡Guau! ¡Ya tienes tú, goce! ¡Ithaco! ¡Uhhh! ¡H4! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Ai! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Me persigue, me persigue! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Hasta luego! ¡Los! Tiro el mando, pero no. ¡Toma! ¡Cenencho que vamos! Venga hombre, y la gente tiene que aparcarnos cuando voy a girar, bravo, bravo, aplauses, aplauses, es que es increíble Creo que te voy a tener el que activar, no, déjame las cosas Me llevo para ahora, no importa, me llevo a peatón, no importa, no pasa nada, me llevo taxi, tampoco pasa nada Tengo a danse que me la suda, me da igual, voy a por ahí ¡Joder! ¡Oigo, has chocado tío! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces ahí?! ¡¿Qué haces ahí?! ¡¿Qué haces ahí?! ¡¿Pero qué haces ahí?! ¡¿Pero qué haces ahí?! ¡¿Pero qué haces ahí?! ¡¿Pero qué coño hace hasta algún tío tumbado?! ¡¿Hace el tío tumbado macho?! ¿Quién es el pico de ruido? Eseete, yo creo que es el pico de ruido Acapan los totos, manda Acapan los totos, manda Que'pecha, que'follas Bueno, venga, me toca el atasco de las dos y media Me toca el atasco de las dos y media Ahora acapan la que'pecha Venga hay mas atras No quería, no quería, que'l te atrasque Venga, te voy a adelantar Eso es lo que intentaba bloquear ¡Nuevo! ¡Fuera aquí! ¡Aquí! ¡Este es buenito! ¡Fuera aquí! Venga, vamos! ¡Ancha, furgonetita! ¡Vamos! ¡Chao, tío! ¡Apá, huevo! ¡Uy, qué salto! ¿Qué haces? ¡Chao, va! Un amarillo grande, ¿eh? ¡Está muy loco! ¡Acá hay 20 km ya! ¡Estamos en la última vuelta! No, tío! ¡La carrera de los ponis! ¡Venga, vamos! Todos somos furgonetas ponis, pero subo los ponis, pero subo los ponis, pero subo los ponis ¡Tome las dos! Ostras, tengo a alguien delante y no sé quiénes Vale, dan sin decir, vale, vale, vale ¡Me llevo a 30 km, no importa! ¡Ey, tengo que ver a los amarillos! ¡No, no! ¡Qué momento épico! ¡Toma! ¡Fuera aquí! ¡Venga, coño, que no se mueve, furgoneta! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Y otra más! ¡Hala! Esto es inhumano. Es como esa. A ver, esto ya paramos que no se impida loco. Yo también, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Las furgonetas son más lentas que una tortura. Más que la mía, ¿no? Que yo voy en cuarto lugar. O sea, es que Psycho Tracer me ha adelantado. Pero claro, es que hoy llevamos una vuelta de ventaja. Voy último. No, ya, ya. Bueno, J ha ganado. ¡Está loco! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Está loco! ¡Pero qué haces en medio! ¡Abre! ¡Oh, esto es épico! ¡No! ¡No te vas a bajar! ¡Ala! ¡Para luego! ¡Estoy echando humo, señores! ¡Quieran tres! ¡Para luego! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Siete! ¡Ay, que no llegas! ¡Ay! ¡No llegas, loco! ¡No llegas! ¡Por favor! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, tío! Bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado vuestras carreras. Comentad. Suscribíos. Dadle me gusta. Favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Así que... ¡Hasta luego, chicos! ¡Despedidos, chicos! ¡Adiós!